Viva que Dios es amor tan intenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo, su mirada vivó El canto de los ames y el orgullo del viento Te voy a hablar vivo Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Saludos! Bueno, muchas gracias, Madre, vamos a dar un aplauso para Madrecita Madrecita, compañera Eso, muchas gracias Bonita canción, bonita solita para la tía linda de Estendilla ¡Felicidades! 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 nada más tomé la otra copa porque estaba perdida y falla esa mujer bonita y grandota nada más donde ella y venida a hacerse mierda más graciosa la tipa que ya pueda alcanzar me sentí del lugar donde estaba porque ella y venida a la amiga me sentí que ahí estaba fijado con el fin de seguir la bebida me metí a un cabal de barriada oye ahora la puerta que diga y seguimos gracias a mi bonita los flores de tus floreros son como tú de bonita pero que bonito no pueden en medio de su ramita en medio de su ramita pero que bonito no pueden en el cumpleaños de Argentina la pero son tres floreros cuando se me hace un buen llorario que bonito cuando cuando tengas tus amores cuando tengas tus amores el nuestro de la visión no 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 Por encima de las rosas cordonedas de rocío Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Y te gusta dar el beso 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 ¡Gracias!